Exigimos al Parlamento Español que vote en contra de la ratificación del Z. Daros las gracias por vuestra asistencia. Hola, buenas tardes a todos y gracias por venir y apoyar esta movilización que a la par está haciendo, bueno, esta mañana en Estrasburgo ha habido otra movilización en la que un compañero de aquí de Cantabria también ha participado. Y bueno, como imagino que todos sabéis, a pesar de todas las protestas, el Z ha sido aprobado por una mayoría bastante amplia en el Parlamento Europeo. Bueno, vamos a leer el comunicado. ¿Qué es el Z y qué es el TTIP? Son tratados de libre comercio entre la Unión Europea y Canadá, el Z y con Estados Unidos, el TTIP, cuyo objetivo es la modificación de la regulación existente en la Unión Europea sobre el control de la calidad y la seguridad de los alimentos, los contratos laborales, los estándares medioambientales, la propiedad intelectual, etc. para poder así instaurar en nuestro continente un libre mercado semejante al existente en Estados Unidos y Canadá, que favorezca los intereses de las grandes empresas transnacionales. ¿Y qué es el TISAC? Es un acuerdo en comercio de servicios. Otro tratado internacional entre más de 23 países, dentro de ellos todos los de la Unión Europea y Estados Unidos, cuyo objetivo es la promoción de la liberalización de los servicios públicos, tales como la educación y la sanidad. Estos tres tratados de libre comercio vienen siendo negociados en la oscuridad por el gobierno de nuestro país, junto con el resto de los países. Dicho oscurantismo es debido a la gran cantidad de controversias y amenazas para los derechos, las libertades y el bienestar de nuestras ciudadanías. Siendo la filtración de documentos la que nos ha ido permitiendo conocer la realidad de los mismos, hasta como en el caso del ZETA su salida oficial, la entrada en vigor del ZETA, TTIP y TISA supone una nueva ola de reformas laborales, fiscales y financieras para llevar a cabo una armonización regulatoria, es decir, una reducción al común denominador. Así, las multinacionales pueden llegar a demandar a los Estados y considerasen que sus beneficios se hubieran reducido debido a las normativas nacionales, conduciendo de este modo a una reducción de la protección de la ciudadanía como personas consumidoras y trabajadoras y una modificación de las legislaciones de los países de la Unión Europea en la que los tribunales nacionales quedarían subordinados al poder del capital. ¿Por qué salimos a manifestarnos todos y todas las europeas en este día, 15 de febrero, Día Europeo de Acciones Descentralizadas contra el ZETA? Porque mientras que el ZETA y el PISA están aún en proceso de negociación, el ZETA, Tratado de Libre Comercio con Canadá, se encuentra en la fase final de su proceso de ratificación. Hoy, 15 de febrero, el ZETA ha sido votado y aprobado por el Parlamento Europeo, que tanto sea aprobado y ratificado finalmente por parte de los distintos parlamentos nacionales, diferentes acciones del Tratado comenzarán a aplicarse provisionalmente. A pesar de que el ZETA ha sido cuestionado por amplios sectores de la sociedad civil, tanto en la Unión Europea como en Canadá, por no ofrecer garantías respecto a la protección del medio ambiente y de los derechos fundamentales de las personas. A pesar de que la Unión Europea, más de 3,5 millones de personas, han firmado una petición en contra del ZETA y del TTIP. Es una falacia decir que este tipo de acuerdos comerciales y de inversión es una forma de gobernar la globalización o de mejorar la gobernanza global. Ha manifestado Cuca Hernández, miembro de la campaña. El texto del ZETA, ha dicho Hernández, llama barreras comerciales a las salvaguardas para la salud y medio ambiente, trata de establecer tribunales para garantizar las ganancias de las grandes multinacionales y desregulariza muchos aspectos que tienen relación con los servicios públicos y con los derechos laborales. Aunque nos lo quieran vender como un intento de gobernar la globalización, el ZETA ahonda la actual crisis global de desregulación de mercado, el empleo y el capital. La ratificación del ZETA es hoy una amenaza real en nuestro país y la Unión Europea porque el ZETA limita seriamente la capacidad de los gobiernos para crear, expandir y regular los servicios públicos y para revertir liberalizaciones y privatizaciones fracasadas. El ZETA autoriza a miles de corporaciones a demandar a los gobiernos por adoptar medidas legítimas y no discriminatorias para la protección de la población y del planeta a través de un sistema de resolución de conflictos inversor-estado, ICS, de acceso exclusivo a los inversores extranjeros. El ZETA hace que Canadá y la Unión Europea sean más vulnerables a las crisis financieras, puesto que se producirá una mayor liberalización de los mercados. Con el ZETA se perderán más de 100.000 puestos de trabajo, tanto en la Unión Europea como en Canadá, siendo los beneficiarios los dueños del capital con el consiguiente aumento de la desigualdad. El ZETA aumentará el coste de los medicamentos e impactará negativamente en derechos fundamentales como el derecho a la privacidad y a la protección de datos. También limitará la capacidad de la Unión Europea y de Canadá de actuar contra patentes excesivas. El ZETA expondrá a los agricultores y ganaderos de nuestra región a una presión competitiva que minará su modo de vida, obstruirá las políticas que apoyen el consumo de productos locales y amenaza los estándares europeos de producción y procesamiento. De alimentos, haciendo imposible el desarrollo de una agricultura sostenible. Las medidas de precaución de la Unión Europea para proteger a los consumidores, la salud pública y el medio ambiente podrán ser puestas en cuestión por el ZETA, ya que ni en el texto ni en las declaraciones anexas se protege explícitamente el principio de precaución de la política regulatoria europea. Desde la Plataforma Cántabra por lo Público y contra los Recortes, en coordinación con la campaña nacional en contra de los tratados de libre comercio, no al TTIP, no al ZETA, no al TISA, así como al resto de campañas europeas, exigimos al Parlamento Español que vote en contra de la ratificación del ZETA. Daros las gracias por vuestra asistencia. Gracias. 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 Gracias.